Paralizadas se encuentran las reformas al Instituto Nacional de Formación Profesional Info. En las últimas reuniones se han establecido 15 días hábiles para que los tres sectores de forma tripartita trabajaran e hicieran llegar una nueva propuesta al Congreso Nacional para ser presentada al Pleno y posteriormente dictaminar. Se espera que las tres partes mantengan consenso, sin embargo, los días transcurren y no se han presentado avances algunos. Se ha cuestionado que las reformas a la ley del Info no resolvería el problema de la institución, ya que el presupuesto se ve en salarios. Sin embargo, su director espera que cualquier entidad del tripartismo que maneja actualmente la institución lo haga con visión y que pueda reformar diferentes áreas. Hubiéramos deseado que esa propuesta de reforma de ley fuera más integral. La ley del Info data de 1972 y por lo tanto es importante poner al Instituto, a través de su normatividad, a la altura y a la modernidad de las instituciones de formación profesional del siglo XXI. Pero si vamos a empezar con el tema de gobernanza, bienvenidos. O sea, el COEP es a través de sus empresas agremiadas quienes realizan las aportaciones del Info. Creo que son ellos los mejores intencionados y los más llamados para realizar este proceso de reforma. En reiteradas ocasiones, empresarios han solicitado al gobierno tomar acciones inmediatas para resolver el tema de Info. Todo con la finalidad de tener una gobernanza corporativa que garantice la transparencia con que deben de ser manejados los fondos. Y es por ello que han amenazado con retirarse de la Junta Directiva. Y al hacerlo, aseguran que sería la crónica de una muerte anunciada. Efectivamente que sí. Si la reforma a la gobernanza no es hecha antes del 5 de marzo, la Asamblea va a tomar su decisión y yo creo que puede ser retirarse de la Junta Directiva. Muchos empresarios se van a sentir desilusionados y van a dejar de pagar la cuota. Y mire, el Info es una institución destinada a morir. El crecimiento vegetativo que rige el contrato colectivo no va a poder con los recursos que se están destinando. Y cada día va a ser menos y solo es de sentarse y ver morir al Info porque se lo está comiendo el contrato colectivo. Según los congresistas, aseguran que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada debe tener la madurez suficiente para saber qué se debe de seguir aportando al instituto. Y esperan que a partir de mañana ya tengan un plan de gobernanza en la institución. Yo creo que el COET tiene la suficiente madurez como para poder darse cuenta de que el problema no lo tienen solamente en las cotizaciones. Porque las cotizaciones que ellos hacen son deducibles del impuesto sobre la renta. Por tanto, van a tener que seguir pagando, sea deducible o no sea deducible. Yo creo que ese no es el problema. Para ellos el problema es los objetivos del instituto. Uno, dos, la despolitización del instituto es otro tema. Y el tercer tema que ellos están manejando realmente es la conformación de la gobernanza que debe tener el instituto en aplicación a los objetivos de un plan de desarrollo tanto en la industria como también en todas aquellas inversiones que se requieren de la modernidad de la mano de obra. Cabe resaltar que el conflicto sobre el control del Instituto Nacional de Formación Profesional inició en el pasado 2019, cuando la cúpula empresarial amenazó con retirarse si no se emprendían reformas para eficientar la labor del centro de formación. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.